Acércate, siente latir mi corazón ¿Por qué será? Si es algo más que una amistad Será el amor que está llamando ya más y más a mi puerta Acércate, hay tantas cosas de qué hablar Nuestra amistad está tan llena de verdad Yo te diré cuánto te quiero amor Y también tú me lo dirás Tú eres mi luz, niña hermosa y también mi rosa Eres cielo que nunca se acaba Mi lucero de la mañana Eres agua marina, mi seda, mi bailarina Sin tu amor no sabría vivir Sin tu amor ya podría morir Acércate Quiero tenerte junto a mí Ni junto a mí Y tu calor sobre mi piel Bésame ya Con labios de mujer Manantial Con sabor a miel Tú eres mi luz, niña hermosa y también mi rosa Eres cielo que nunca se acaba Mi lucero de la mañana Eres agua marina, mi seda, mi bailarina Sin tu amor no sabría vivir Sin tu amor Sin tu amor ya podría morir Oh, me enamoré Oh, me enamoré Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor